No es tiempo de arrepentimientos, Tom, ¿recuerdas? En sus marcas, ¿listo? ¡Fuera! Miren esa puerta, parece una película de horror como en el cine Sí, ¿quién tocará? Tú Entonces yo lo haré No fue buena tu idea, Jenny ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué han venido a molestarme? Bueno, por favor ¿Dulces? ¡Oh, susto! ¡Oh, no tengo tiempo para eso! Pero, señor, es noche de brujas ¿Han venido a buscar dulces? ¿O buscaban otra cosa? Pues, vimos entrar un amigo nuestro Si lo dejas salir, se lo agradeceremos ¡Sí! ¿Quiénes son? Me llamo Tom Eskeleton ¿Sabes por qué llevas puntados huesos? ¡Ah, no lo sabes! ¿Y tú? Me llamo... ¿Qué haces envuelto en vendajes como a una momia egipcia? ¡No lo sabes! ¿Y tú? ¡El más gordo! ¿Yo, señor? ¿Por qué llevas esa máscara de monstruo? ¿Y qué me dices de ti, pequeña? ¡Yen! ¿Por qué andas disfrazada de bruja? ¿No lo sabes, eh? ¡Oh, estoy perdiendo el tiempo! Están vestidos para la noche de brujas Pero no saben por qué ni para qué lo hacen ¡Qué pena! ¿Y usted, señor? ¿Quién es usted? ¡Ah, sí! No me he presentado ¡Perdónenme! Me llamo Manshout Carapálida Clavícula Manshout Es un hombre espléndido, ¿no creen? ¡Es musical! Pero tengo mucho trabajo No tengo dulces Solo sustos Así que si me disculpan Cumpliré con mis obligaciones ¡Ah! ¡Pip! ¡Eres un fantasma! ¡Con que ahí estás, eh! ¡Alto! No olvides que tenemos una cita ¿Pero ya le he hecho, niños? ¡Ahí está! ¡Pip! ¡Debe haber un millón de... ¡Calabazas! ¡Miren eso! ¡Un árbol de calabazas! ¡No! ¡Es el árbol de la noche de brujas! Aquellas calabazas no eran comunes Cada una tenía un rostro tallado Cada una era diferente Cada nariz era más extraña Cada boca sonreía horriblemente Había mil sonrisas Y el doble de ojos ahuecados Recién tallados Cada rostro tenía el espíritu De una época pasada ¡Salud! ¡�atan! ¡Aquellas por la noche de la noche de brujas!